Pierdes 5 kilos en 3 días con estas bebidas caseras que te ayudarán a bajar de peso muy rápido Sean bienvenidos amigos ¿Estás cansado de buscar alternativas para bajar de peso y que cada intento que haces es fallido? En este video te mostraré 5 bebidas caseras que probablemente pases de esto a esto Y lo mejor de todo que es en tan solo unas cuantas pocas semanas Claro está, debes hacer un poco de ejercicio ya que es muy importante y alimentarte muy bien Empezamos este top con el número 5 Agua de limón Sin lugar a dudas este es uno de los mejores remedios caseros para bajar de peso Ya que gracias a que es un gran antioxidante por su rico contenido en vitamina C Permite la metabolización de las grasas Solo debes ingirirlo en ayunas Escucha bien, en ayunas Con un vaso de agua tibia y el jugo exprimido de un limón Un poco amargo eh Número 4 El té blanco El siguiente de salice es el té blanco Es una de las bebidas junto al té verde que te ayudará a empezar tu dieta Este proviene de la planta Camellia sinensis Esta planta ayuda al tráfico intestinal Por lo que es un eficiente quemador de grasas y toxinas a la vez Tan solo debes consumir 3 tazas al día de esta bebida Número 3 El té verde Este es otro té que es muy recomendado para bajar de peso cuando inicias una dieta como tal Esta promete ayudarte a adelgazar grasas a sus grandes antioxidantes Además contiene propiedades que reducen el apetito Tan solo debes ingirir 3 tazas de té verde al día Ojo No puedes añadirle azúcar Pero puedes utilizar stevia o la miel Número 2 Té de jengibre Es otra bebida natural increíble que promete que bajes de peso en muy poco tiempo Para su preparación tan solo debes hervir 3 tazas de agua Y tomar unos 80 gramos de raíz de jengibre aproximadamente Luego la pelas y luego la cortas en rodajitas muy pequeñas Asimismo vertes el jengibre cuando el agua se encuentre hirviendo Y luego lo retiras del fuego dejándolo tapado por 10 minutos aproximadamente Lo colas y ya puedes ingerirlo Puedes añadirle desde canela o miel pero no azúcar Número 1 Agua de jamaica Esta es una de las bebidas que no podía faltar en este top El agua de jamaica es un gran diurítico El cual ayuda a desintoxicar, desinflamar y bajar de peso Para ingerirla tan solo debes verter 2 cucharas de flores de jamaica en un litro de agua hirviendo Deja que hierva esta por 8 minutos aproximadamente Lo colas y luego le añades un poco de miel Antes de culminar este top les dejo un pequeño bonus El agua de coco Lo creas o no el agua de coco te ayuda a bajar de peso Ya que ayuda a acelerar el metabolismo y es muy bueno para problemas de riñones Para ingerirlo basta con abrir el coco y consumir su agua Esto han sido las 5 bebidas caseras para bajar de peso Si te gusto sabes que puedes regalarme un pulgar arriba Compartir el video con tus familiares y amigos para que se enteren de estas increíbles bebidas con grandes propiedades Y no olvides suscribirte Hasta pronto